12, 15 y 16 años en la rama femenina, la tierra de los girasoles, pasón de mis recuerdos, les da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida, esperando que su estancia y que este terruño sea acogedor. Muy bien, entonces como lo que interesa es comenzar a jugar, vamos a iniciar con esta actividad. Sabemos todos que existe un ser supremo, que sin la voluntad de él no estuviéramos en este lugar, así que con las súplicas del caso, le voy a pedir a todos los que están sentados, que se pongan en pie y que los que tenemos la cabeza cubierta, podamos descubrirlos para hablar con el ser supremo, para hablar con nuestro Dios, que es quien nos bendice y nos tiene en este lugar. Cada quien lo hace a su manera y yo lo hago de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta oportunidad te damos infinitas gracias porque nos tienes con bien en este lugar. Sabemos que somos indignos de tanta bondad y tanta bendición de parte tuya, pero sabemos que eres un Padre amoroso y es por eso que nos tienes reunidos en este lugar. Te pedimos que bendigas a cada una de las delegaciones que hoy hacen acto de presencia en este terreno nuestro. Protégelos. Bendícelos. Bendícelos. Hoy encomendamos en tus manos esta actividad para que salga conforme a tu voluntad. Encomendamos en tus manos la vida de cada uno de los jóvenes y de las señoritas que hoy tendrán participación directa y activa en estas finales deportivas. Que esta actividad sea para convivir, que sea para estrechar lazos de amistad. Ponemos entonces, Señor, en tus manos esta actividad, así como la vida también de cada una y cada uno de nuestros compañeros maestros y maestras que vienen con cada una de las delegaciones. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.